Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, del jueves 17 de marzo del 2022. Nuevos tiempos Y el número ganador es Cero Siete Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es Ocho Ocho Cinco ¿Quieres ser el próximo en ganar? ¿Quieres ser el próximo en ganar? ¿Quieres ser el próximo en ganar? ¿Quieres ser el próximo en ganar?